Agradecer a Dios, agradecer a usted, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, por confiar en mí en esta fórmula, por convocarme a formar parte de este espacio, el Frente Renovable de la Concordia. Agradecer al gobernador actual y electo diputado provincial, Hugo Mario Pazalacua, por su gestión, tu gestión facilitó mucho nuestro trabajo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recorriendo la provincia uno se da cuenta del cariño que te tiene la gente. Es impresionante, es impresionante. Y a mi compañero de fórmula, Oscar Herrera, también, con su humildad, con su trabajo, con su atención de más mil, de casi mil mensajes por día, realmente emociona. Emociona tener un compañero de fórmula que dice, hay que trabajar 24 horas, y el que no lo hace, muy buenos días, hasta luego. Y yo me siento justificado con eso, yo me siento justificado con las palabras de nuestro gobernador electo. También, agradecer al pueblo misionero, a la militancia que está allá afuera, con todas las ganas, que nos votó, que confió en nosotros, que confió en nosotros. A los que no nos votaron, también, porque le vamos a demostrar que vamos a hacer un buen gobierno con la conducción del ingeniero y con mi compañero de fórmula, y que van a ver que nosotros gobernamos para todos los misioneros. Y aquellos, especialmente, que nos votaron por primera vez. Yo creo que hubo mucha gente que nos votó por primera vez. Y esto, yo lo escuchamos, recorriendo la provincia, que había mucha gente que nos dijo, yo voy a ser la primera vez que voy a votar la renovación. Y esto se tradujo en números, como dijo el ingeniero, que cuando hay más de un 76%, es porque hubo gente que nos votó por primera vez y esto se cumplió. Por eso es un gran compromiso para nosotros devolver esa confianza. Por eso, yo estoy orgulloso de perderse el gobierno, porque este gobierno, en mis 59 años, yo nunca vi un gobierno que tenga empatía con la gente. ¿Y sabe lo que es la empatía? Es ponerse en el lugar del otro y despojarse de lo que es uno mismo. Y yo, por eso, estoy en el gobierno, porque creo que tenemos empatía con el pueblo misionero. Por eso, creo que agradecer es la palabra más fuerte que podemos decir hoy. Agradecer a todos los misioneros. Y sí, lo único que digo es que prometo dejar todo de mí para lograr que Oscar Herrera sea el mejor gobernador junto con lo que fue Hugo Mario Pazalacua. Ojalá podemos llegar a la vara que nos dejó el querido Hugo y prometo dejar todo de mí para que este movimiento nuestro siga dando lo mejor y cuidando al misionero. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.